Estados Unidos ha anunciado un aumento de las medidas de seguridad en aeropuertos extranjeros, horas después de que se difundiera una información sobre el posible desarrollo por Al-Qaeda de bombas indetectables para la seguridad de los aeropuertos. El jefe del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, DHS por sus siglas en inglés, ha emitido hoy una declaración, anunciando que en los próximos días su país intensificará las medidas de seguridad en aeropuertos del extranjero con vuelos directos a Estados Unidos La decisión podría deberse a las crecentes amenazas de extremistas de Al-Qaeda y otros grupos terroristas vinculados con ella. DHS no ha precisado qué aeropuertos se verán afectados por estas medidas, que tampoco ha especificado. Según medios locales, estas medidas afectarían en su mayoría a vuelos directos desde Oriente Medio y Europa. Las nuevas medidas irían encaminadas a evitar la presencia de explosivos difíciles de detectar a bordo de aeronaves. Según la agencia AP, que cita a funcionarios de inteligencia de Estados Unidos bajo condición de anonimato, Al-Qaeda intenta desarrollar una bomba que resulte indetectable para las medidas de seguridad de los aeropuertos, y que podría haber sido probada ya por los rebeldes que combaten en Siria. Según información de la inteligencia estadounidense, algunos diseñadores de bombas miembros de Al-Qaeda en la península Arabia habrían viajado de Yemen a Siria, donde operan sus aliados del Frente al-Nusra. En cualquier caso, no existen pruebas fehacientes de que la bomba exista en realidad.